En la mesa municipal de víctimas hay inscritas 35 asociaciones, pero activas existen únicamente 15 que trabajan por los derechos de cada uno de los miembros de estas organizaciones. En la capacitación se explicó que los directivos deben estar comprometidos con cada una de las víctimas, no únicamente por quienes están asociados. Pues nosotros estamos tratando de coordinar junto con todas las institucionalidades, de aportar, aportar, a darles aportes al PAD y pues tratar de construir para las víctimas de Ocaño. En la reunión informativa se explicó que algunos líderes han recibido llamadas intimidatorias, pero que ellos continúan adelante en la lucha por los derechos adquiridos como víctimas del conflicto. Pues sí, tenemos algunos líderes de la mesa que han tenido amenazas, pero ya eso lo estamos tratando con la unidad de protección. La finalidad de esta reunión es donde nos vamos a reunir toda la mesa municipal de víctimas con todas las instituciones y la unidad nacional de víctimas que están acá los doctores, con la doctora Carmen, donde la finalidad es para preguntar, para saber ellos a nivel de la CED y saber qué tienen las instituciones para con nosotros las víctimas. En el caso de la policía, los asuntos de protección y la no repetición, también lo de los incentivos, que también necesitan muchos líderes. Y lo primordial de todo es la socialización de cómo vamos a funcionar como mesa, cómo estamos como mesa a nivel municipal, para ellos llevar ese documento a nivel nacional para exponer y aportar las necesidades que tenemos nosotros acá y todas las víctimas que nos están fallando las instituciones, cuáles están de la mano con nosotros, cuáles no, cuáles están cumpliendo, cuáles no están cumpliendo. El próximo sábado se hará un documento donde quedarán establecidas las propuestas e inquietudes de los representantes de las mesas en Ocaña para que sean conocidas y analizadas por la Unidad Nacional de las Víctimas.